ok entonces otra vez buenos días a todos espero que ustedes y sus familias estén muy bien el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender lo básico de los make files como herramientas que nos permiten automatizar tareas del computador lo vamos a hacer a través de un ejemplo nuestro objetivo el día de hoy va a ser resolver uno de los ejercicios que se han dejado de métodos numéricos que están en la presentación que puede ser por ejemplo el de sumar hacia arriba sumar hacia abajo una serie una serie como esa serie armónica y la idea es que queremos no solamente sumar sino tenemos que imprimir también esos datos y queremos también que se genere una gráfica y se imprima pdf y al final podamos ver todo eso entonces la idea es que podemos automatizar todo ese flujo de trabajo porque finalmente ese flujo de trabajo pues está hecho de unos comandos y por lo tanto pues en principio podemos automatizarlo y de paso pues entonces podemos ver cuál es la filosofía detrás de los make files lo que vamos a ver es muy muy sencillo pero pues es una introducción a este tema que digamos espero que les sirva a futuro porque realmente lo que uno puede hacer con esta herramienta es bien gigante les voy a compartir mi pantalla ustedes me confirman por favor que la están viendo en este momento está empezando a compartir por favor me avisan si la están viendo sí profe qué no alcanzo a escuchar no veo acá listo ok perfecto listo entonces yo no sé si ustedes recuerdan que hay una página web como con ejemplos y como con la estructura de nuestro curso yo me metí a esa página se les va a copiar por si acaso acá y en esta página está una parte digamos que están más o menos los temas que hemos estado viendo y están las make files pero el ejemplo que se incluye aquí en el país es solamente de compilación modular pero yo lo voy a cambiar un poco simplemente para un flujo de trabajo como les dije un make file básicamente lo que está haciendo es automatizar una tarea digamos que por defecto se utilizan los make files muchísimo es como para compilar como sistema de abil sistema un sistema que me permite a mí como crear mis ejecutables a partir de un montonón de dependencias y pues es muy eficiente han aparecido nuevas herramientas entre comillas modernas para que los cool kits puedan facilitar sus trabajos del día a día pero en el fondo al final pues make files el mail como tal ese comando sigue siendo pues una utilidad muy básica que está básicamente en todos los linux y todos los units que ustedes encuentran y pues que digamos conocer sus conceptos básicos les va a dar ustedes una herramienta muy muy importante y muy sencilla pero también muy poderosa para poder automatizar un montón de procesos en su digamos en su trabajo diario de computación la idea final del make file o la más fundamental es que un make file tiene uno le especifica un target algo que uno quiere crear dos puntos y le dice a ese target de que depende de ese target entonces que es un target normalmente uno piensa en un ejecutable yo quiero crear un ejecutable y quiero que ese ejecutable pues cada vez que yo hago una modificación en mi código fuente ese ejecutable pues debería ser recompilado por ejemplo entonces mi target es el ejecutable y las dependencias serían el código fuente en mi ejecutable cada vez que yo cambie alguna de esas dependencias entonces make lo que hace es mirar las fechas de creación de mis archivos entonces si él encuentra que el target en este caso el ejecutable es más viejo que mi dependencia entonces él se da cuenta que tengo que actualizar mi target y por lo tanto va a aplicar la regla que yo le diga aquí la regla que me lleva de mis dependencias a mi target y entonces se lo va a ejecutar esto qué ventajas tiene imagínense ustedes que están utilizando no se están tratando de ustedes son hackers ya importantes y entonces están contribuyendo en el kernel de linux el kernel de linux es obviamente todo el código está modularizado y puede tener no sé de 100.000 archivos puntos pero ustedes le metieron la mano sólo a un archivito de esos y lo cambiaron pues no tiene sentido que el sistema digamos recompila absolutamente los 100.000 sino que solamente de recompilar el módulo asociado con ese pequeño archivo que se cambió y crear el nuevo ejecutable con ese único cambio entonces eso lo hace make y eso precisamente es una de las ventajas de utilizar make solamente se actualiza lo que yo necesito ok entonces es muy importante que ustedes sepan definir muy bien estas reglas de target y dependencias y make se encarga de saber qué dependencia que construir de pronto porque de pronto nuestras dependencias es un target en otro de los en otra línea entonces él se encarga de resolver todo ese árbol de dependencias por ustedes y mantener esto actualizado es básicamente es esto lo que hace un make file tiene muchas más cosas por detrás pero esto lo que nosotros necesitamos que hay alguien que va a entrar entonces eso es lo que vamos a hacer hoy y aquí yo ya entré a la sala acá y bueno voy a abrir mi consola voy a entrar al repositorio del día de hoy 21 2 ser comp voy a crear una una carpeta para el día de hoy 10 que fecha soy 22 creo 22 espero que ustedes estén haciendo como lo mismo sin repositorios locales para que vayan trabajando conmigo la idea no es que yo hable y muestre y ya sino que ustedes vayan conmigo y también me frenen si voy muy rápido y pregunten las mejores preguntas urgen es cuando ustedes están como trabajando entonces le sale un problema eso es una pregunta buena les sale una duda pregunta buena pero si tiene que estar trabajando listo entonces hoy vamos a poner como make files voy a entrar ahí y listo alguien va a decir algo profe pregunta es que no estoy seguro cuando yo hago un directorio dentro de una carpeta que ya tengo dentro del guido cuando actualizo el guido meto directamente dentro de la carpeta a ver si primero tú aquí esto no es github no esto es git tú lo único que utilizas github es para sincronizar repositorio no es por molestarte ni nada sino que es para que hablemos el mismo lenguaje y entonces nos entendamos listo entonces tranquilo está bien simplemente pues en mi papel de profesor pues te ayuda a que definamos bien los términos listo si señor perfecto entonces tú dices que si tienes una carpeta y adentro creas otra carpeta entonces tienes que hacer algo más para sincronizar esa es como tu pregunta si señor la respuesta es no digamos que yo ahorita creo una carpeta dentro de mi repositorio pero yo no he creado aquí archivos nuevos al final lo que hace git es sincronizar solamente archivos y si yo creo un archivo nuevo dentro de esta carpeta cuando yo le haga el git add y el git commit y después haga el git push es esa carpeta se va a crear automáticamente también en el remoto y adentro se va a crear el archivo entonces básicamente pues por ahora no pasa nada si tú creas una carpeta y no creas nadie adentro y no haces commits de algún archivo ahí adentro esa carpeta es como si no existiera en el en el repositorio listo siempre si quieres que esa carpeta aparezca tiene que existir un archivo dentro de esa carpeta y ese archivo tiene que estar metido en el repositorio si me hago entender si señor ya entendí listo de nada muchas gracias entonces yo voy a abrir aquí y max con voy a hacer como un documento guía listo documento guía entonces vamos a decidir aquí vamos a hacer como a ver es poner nombres siempre es muy difícil es el ritme.org eso no esto no lo tienen que hacer ustedes yo simplemente estoy haciendo aquí algo para para yo ponerme como como una guía de la tarea que tengo que hacer el día de hoy ustedes cuando han programado yo no sé si les queda fácil o no pero poner nombres apropiados para las cosas para mí siempre ha sido algo bastante complicado pero eso decía que es una persona que programa mucho y termina llamando a sus hijos o está en el riesgo de llamar a sus hijos i o j o k porque a uno no se le ocurren como mejores nombres por si acaso también les cuento que ya he digamos creado una nueva versión de la máquina virtual y en esa versión de la máquina virtual pues está corregido el problema de imax y otras cositas por ahí menores que que decidí como como mejorar si ustedes no tienen más archivos importantes dentro de esa máquina virtual actual que están usando si están usando la máquina virtual pues simplemente lo único es que manden hagan un kit push y eso que haya en el remoto y matan borran completamente esa máquina virtual archivos y todo descargan el nuevo ova y le importan de nuevo y luego simplemente clonean clonan el repositorio que tienen remoto y listo pueden seguir trabajando también hay por ejemplo escribir un comando para que se puedan montar de forma automática algunos directorios del computador host y ya incluir las instrucciones para configurar eso allá en la página de instrucciones de la máquina virtual y lo de la sala entonces de pronto si lo quieren mirar aquí a las carpetas no les hace la ni el commit exacto anonymous no se les hace porque si está la carpeta solamente vacía eso realmente no se está necesitando entonces si tú quieres de alguna manera guardar una carpeta tú tienes que crear un archivo dentro de esa carpeta y ese archivo tiene que estar en el repositorio para que la carpeta exista como tal en el repositorio estos archivos punto org de imax simplemente son archivos que nos permiten a nosotros me permiten a mí cómo organizar un poco el tema yo voy a poner aquí como un checklist de lo que necesitamos entonces nuestro objetivo hoy es crear una figura en pdf que muestre la diferencia a ver cómo hacerlo así entonces la figura debe mostrar la diferencia porcentual entre sumar hacia arriba y sumar hacia abajo una serie armónica esto es lo que vamos a hacer el día de hoy yo estoy simplemente anotando para guiar una serie armónica armónica listo para hacer esto entonces va a crear unos cuantos ítems y esos ítems los vamos a ir marcando que hacemos entonces lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es crear nuestro un archivo básico entonces crear el archivo básico que tiene las sumas hacia arriba y hacia abajo listo entonces vamos a probar eso y lo vamos a compilar antes de seguir vamos a crear un make file vamos a crear un make file que lo compile y que además crear un make file que va a hacer varias cosas ese make file por ejemplo va a compilar y crear el ejecutable ese make file también lo que va a hacer es limpiar el directorio por ejemplo algunas veces las personas se exageran entonces en el make file ponen también que haga el commit pero pues como yo necesito escribir un mensaje apropiado pues el commit no debería ser automatizado uno tiene que hacerlo explícitamente porque uno debe ser muy claro lo que está haciendo entonces eso no y por ahora pues no haría nada más luego vamos a tener después de tener ese make file vamos a como crear un archivo de datos para imprimir entonces lo podemos hacer redireccionando la salida desde el mismo programa de c++ luego vamos a dibujar en genuplot y eso lo vamos a partir en varias tareas entonces eso lo vamos a partir como directamente desde genuplot pero antes de esto acá en los archivos de datos vamos a crear crear un target en el make file que cree los datos aquí nos estamos saliendo un poco de la filosofía de los make files que siempre uno encuentra que sólo para compilar aquí estamos haciendo también que nos crea unos datos luego vamos a dibujar en genuplot entonces directamente desde genuplot luego lo vamos a hacer vamos a escribir un script de genuplot que tenga esas instrucciones y luego lo que vamos a hacer es crear un nuevo target en el make file y en ese target vamos a hacer que ese target cree la figura en pdf listo y con esto digamos habremos hecho un repaso grande de un montón de cosas pero además habremos utilizado un make file para automatizar todo y la idea es que al final simplemente escribimos make y él va a verificar si algo está desactualizado y si así está desactualizado va a actualizar lo que sea y al final siempre la figura va a estar con como actualizada con todo con todo final obviamente este flujo de trabajo es un ejemplo muy sencillo pero usted lo pueden aplicar en tesis en documentación digamos que los make son una buena forma de documentar como creo yo las cosas y bueno no sé esto es importante por ejemplo para la reproducibilidad de la ciencia que también hace parte del método científico ustedes que son científicos cuánticos relativistas no sé qué cosas deben saber que pues el método científico de todas maneras se tiene que aplicar en cuanto a que yo tengo una hipótesis bueno ve uno un fenómeno hago una hipótesis hago un experimento testeo mi hipótesis y si me funciona entonces puedo verla pues ya terminé por ejemplo pero también si no me funciona pues empieza a refinar mi modelo mi hipótesis pero ahí hay más cosas o sea uno no solamente se va a quedar con eso sino que además su hipótesis y su modelo debe ser reproducible no tiene sentido que yo sea el único que pueda hacer un experimento yo solito y solo yo y si yo y si alguien lo hace no le da pero a mí si me da yo soy especial no eso no tiene sentido entonces es muy importante que sea reproducible y en este momento por ejemplo hay una crisis importante en la reproducibilidad de la ciencia la gente no sabe programar muy bien entonces hay muchos errores que se van y cuando se utiliza un programa pues resulta que que sólo funcionaba para una combinación especial de parámetros pero no para otra por ejemplo cuando la gente utiliza excel también hay unos problemas de conversiones implícitas que hacen que no sea reproducible todo lo que hacen y pues la reproducibilidad es importante porque eso realmente es algo que es subyacente en la ciencia mis experimentos de andar igual en cualquier sitio cierto entonces un mail file también permite automatizar y mostrar el flujo completo un trabajo y nos sirve para nosotros poder recordar en seis meses como era que hacíamos algo pero también para otros que vengan después de pronto a utilizar trabajo que compartimos y cosas así entonces esto es súper importante y les facilita la vida ustedes de pronto están haciendo un artículo entonces también pueden hacer un target un target que compila al final del artículo entonces ese target depende de las figuras y esas figuras dependen de unos programas y esos programas dependen de unos datos entonces si cambia un dato entonces se le hacen make y entonces se actualiza la figura se actualiza el artículo y ustedes incluso pueden hacer un un target que se llama submission entonces le hacen make submission entonces les actualiza absolutamente todo y además les pone eso en una carpeta temporal la comprime la pone en .zip y les deja todo listo para que ustedes simplemente la suban es mucho más rápido mucho más ordenado mucho mejor que hacerlo manual entonces ese es el objetivo más o menos de este ejemplo que vamos a hacer hoy para que ustedes vean pues la forma que podemos automatizar sus flujos no me concentraré tanto en sólo compilar sino en hacer un flujo mucho más completo listo entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy más o menos esas son nuestras tareas voy a ir contando acá cuántas vamos haciendo entonces yo aquí simplemente cada vez que hagamos una la voy marcando ya me va diciendo cuántas cuántas he terminado listo esto obviamente no lo tiene que hacer ustedes lo hago yo para no perder más preguntas acá no y de pronto en el chat de la clase tampoco listo entonces arranquemos que lo primero que tenemos que hacer un programa que haga lo de la suma cierto a pregunta algunos de ustedes acá sabe cómo uno puede dividir un programa en varios en varios su digamos un archivo punto cpp muy grande cómo puede uno dividir eso en varios archivos punto cpp y punto h más bien alguien no sabe hacer eso levanten la mano porfa listo hay hartos que no saben hacerlo entonces no voy a complicar la vida con eso porque sería como meterle varias cosas eso lo hacemos después si quieren entonces vamos a hacer un solo código fuente que haga eso listo no va a complicar con esto que les acabo de decir opa entonces listo vamos a hacer un solo programita entonces voy a abrir imax vamos a llamar las sumas y cpp vamos a empezar completamente desde cero para que no tengamos como como digamos problemitas de de que no sabemos cómo arrancar también voy a cambiar aquí este color lo voy a poner claro yo sé que ustedes son dark pero en los vídeos y en las transmisiones se hace más contraste el fondo claro que el fondo oscuro entonces me disculpo con los que les brilla mucho pero pues realmente esto he visto que mejora más la visualización entonces include o stream vamos a empezar desde cero absolutamente int main void y y pues simplemente corchetes y return cero y return cero listo esta es nuestra base entonces recordemos que lo que queremos hacer es una suma hacia arriba y hacia abajo entonces siempre es bueno en nuestros programas poner un comentario al inicio este programa compara la suma armónica realizada de dos formas diferentes para mostrar las diferencias computacionales ok listo entonces vamos a necesitar como dos funciones vamos a necesitar dos funciones vamos a hacer todo con float pero si en algún momento quiero cambiarlo a double pues yo realmente pues no quisiera como hacer un search and replace sino que podemos usar se acuerdan lo que usamos la vez pasada para parametrizar que si yo cambiaba en un punto algo todo se volvió a float o todo se volvió a double como era alguien se acuerda el real el type def el type def muy bien type def o type name ya no me acuerdo ah type def entonces el type le vamos a poner por ahora float y el alias va a ser real listo entonces por ahora vamos a simular así nuestras cosas eso quiere decir entonces si yo va a tener dos funciones que van a retornar real una que se va a llamar sum up y ese sum up pues tiene que recibir el número máximo de términos que quiero sumar y vamos a tener acá un sound down que va a ser también va a tener también va a recibir el número máximo de términos que vamos a sumar entonces las voy a implementar y entonces empiezo acá del tipo real voy a crear uno como sumo el resultado que obviamente como es una suma empieza en cero y lo que vamos a hacer es un for int ii igual 1 mientras ii sea menor o igual que n opa menor o igual que n más más ii alguien sabe por qué le pongo ii y no le pongo para poder buscarlo fácil si exacto muy bien para poderlo buscar fácil si yo solamente propongo ii y en algún momento necesito buscar la variable ii en algún for pues esa iba a aparecer en int, 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 en void, en main, si en todo el lado cambio ii es más especial entonces lo va a poner así y así vamos haciendo nuestra suma y al final pues retornamos la suma y listo ya terminamos esta es la sum up empiezo desde uno y termino en n obviamente tengo que tener cuidado no dividir por cero cierto entonces de hecho la suma no está dividida ahí y el sum down pues va a ser la misma cosa pero pues hacia abajo entonces sum down entonces la única diferencia es que le empieza en n y mientras esto sea mayor o igual a 1 esa es nuestra condición vamos sumando y retornamos suba listo necesitan que espere un poquito o todos van conmigo un poquito de tiempo por favor listo igual yo lo que voy a hacer mientras tanto es meterlo aquí en el github bueno en el repositorio y luego lo envío a github por si ustedes quieren simplemente descargarlo listo además la pregunta es simbólica yo sé que yo tengo más maña para escribir que ustedes entonces deben ir un poquito atrasados que no está mal y si están a la par pues muy bien tan tan entonces le voy a decir git commit-m y esto es ejemplo base de suma git push a mí me toca hacer un par de cosas a ustedes no les toca hacer esto por favor no lo hagan no sé ni siquiera este comando les existe y ahora tengo que sacar la contraseña disculpen que voy a dejar de compartir la pantalla un momento porque de pronto revelo más de lo que debo ese es un manejador de contraseñas imagino que ustedes todos también tienen un manejador de contraseñas cierto no todas las contraseñas son son la misma en todos los sitios y aquí voy a buscar a github con el token ese lo copio lo pego miren aquí menos malo les estoy compartiendo la pantalla acabé de copiar fue el token no lo que había copiado es que siempre me pasa siempre se me quema git push les voy a compartir la pantalla me confirma por favor que están viendo la pantalla sí señor muchas gracias señor 2 más bien el primero en zoom down no debería ser menos menos ii muy bien sí estoy metiendo unos bugs en este código a propósito pero ese sí ese sí no fue a propósito muy bien y segundo cuál es la diferencia entre poner más más ii 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 más más en este caso no pasa nada porque tú no le estás asignando a nada este más más ii estás solo modificando a ii entonces da lo mismo ponerlo antes o después pero si tú en algún momento tuvieras una cosa como esta digamos ii vale 3 y tú pusieras jj igual a más más ii o pusieras jj igual a ii más más eso sí da diferente porque ya está metido un operador de asignación cuando tú lo tienes antes eso se llama pre incremento entonces eso quiere decir que primero incrementas ahí y luego se lo asignas a jota eso quiere decir que ii queda con un valor de 3 de 4 perdón y eso se la asigna a jota entonces j también queda con el valor de 4 listo pero si yo utilizo esta manera le estoy diciendo le estoy utilizando el operador de post incremento Eso quiere decir que primero el valor que tiene ii se le asigna a j, o sea, j queda con valor de 3, jj queda con valor de 3, y luego sí incremento a ii, entonces quedaría con 4. Entonces, eso tiene una diferencia, pero es cuando lo combino con otros operadores, pero cuando lo tengo ahí en el for da igual. Bien, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿por qué le puse el void al main? O sea, ¿no se puede dejar sin nada? ¿Sólo el paréntesis vacío? Sí se puede, pero eso es para ser explícito. Esto como tiene unos estándares que vienen tan atrás y trata de ser compatible con todo. Por ejemplo, la utilidad Make también fue inventada por los mismos que inventaron el sistema Unix, que Dennis, Ritchie, Kernighan, todos ellos. Esto tiene como mucho legacy por detrás. Y resulta que cuando ustedes lo dejan así, esto es realmente el estándar lo que indica. Yo no sé si eso ha cambiado en los últimos estándares, pero esto lo que indica es que esta función o no recibe nada o recibe arbitrario un número de parámetros. Como la función printf, por ejemplo, que recibe un número arbitrario de parámetros. Entonces, para ser explícito que no recibe nada, pues yo lo dejo así. El mantra de ser explícito es mejor que ser implícito. ¿Listo? Es por eso. Bueno. David, ¿tú fuiste el que preguntó lo del más más antes o después? O bueno, David, ¿te quedó claro entonces por qué da igual poner i, i, más, más o más, i, i? Sí, profe, i fue a mí. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces aquí, obviamente este programa no está haciendo nada en este momento. Voy a ver si compila. Entonces, ¿dónde está? Se llama sumas.cpp. Compiló, pero pues cuando lo ejecuto no hace nada, porque obviamente pues no está haciendo absolutamente nada en la función main. No estamos llamando a las otras funciones. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver bien ahí la consola? ¿Así está bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, como este programa, y esto es una costumbre que uno debe tener, como este programa pareciera ya al menos estar respetando la sintaxis de C++, ojo que no quiere decir que esté correcto, simplemente respeta la gramática del lenguaje, entonces pues ya compila, entonces lo voy a añadir a mi repositorio. En el repositorio uno no pone necesariamente la versión final, uno pone versiones working versions, o sea, versiones que van funcionando y que van construyendo poco a poco mi solución. ¿Listo? Entonces yo aquí le pongo git add sumas punto cpp, git commit en ocm, le pongo pues versión inicial de las sumas, ¿listo? Y luego le hago un git push, que ya como, bueno, yo tengo aquí configurado para que él guarde como un caché las contraseñas, entonces ya la primera vez la metí, ya ahorita me va a durar un tiempito mientras me la vuelva a pedir. Entonces ya está, pero yo no las he probado. Ojo, que compilen no quiere decir que esté bien. Entonces vamos a probarlas y podríamos hacer aquí una pruebita muy sencilla, que sería utilizar por ejemplo sum up, y le vamos a decir, oiga, súmeme, no sé, 10 términos, ¿listo? Y que me imprima pues un carácter de nueva línea acá. Es más, para probar pues yo, la verdad, yo probaría como con dos términos, ¿cuánto debería darnos con dos términos estas sumas? Matemáticamente. ¿Tres medios? Tres medios, ¿cierto? Yo estaba diciendo que tres medios, sí, o sea, 1.5, ¿cierto? Muy bien. Entonces pues vamos a ver qué nos sale. Voy a compilar. Voy a ejecutar. Voy a ejecutar. Y nos da 1. ¿Qué pasó? Pongámosle más términos a ver si es que tenemos algún problema en los índices. Hay un bug que yo introduje. Que ese sí lo hice a propósito. No como el más más. Voy a volver a compilar. Sigue dando 1. ¿No les ha pasado esto cuando están programando? Que todo se ve bien. Pero no les da. ¿Cuál será el error? A ver. El hecho de dividir en enteros. Excelente. El hecho de dividir en enteros. Aquí yo estoy dividiendo en enteros, entonces estoy truncando. Entonces cuando yo le tengo el número 1, pues 1 sobre 1 da 1. Perfecto, eso suma. Pero cuando paso al i igual a 2, 1 sobre 2 da 0.5, pero estos son enteros. Entonces primero lo trunca. Y lo trunca quiere decir que no lo aproxima, que lo vuelve 0. Le quita la parte decimal. 0.5 es 0 en entero. Y le suma 0, y le suma 0, y le suma 0, y le suma 0. Entonces ustedes van y hacen el artículo, ¿no? Es mentira. La serie armónica sí converge, y converge a 1. Pero es por un error de nosotros. ¿Qué hacemos para resolver ese bug? ¿Cambiar de float a double? No necesariamente. ¿Podría ser en el for? ¿En el for cambiar el tipo de dato del iterador? ¿O si no, entonces, especificar qué tipo de datos se requiere después de la división? Perfecto. Las dos sugerencias son buenas, pero no son las mejores. Entonces vamos a ver por qué. La primera era cambiar de float a double, pero el problema va a seguir ocurriendo, porque el problema es aquí. O sea, antes de que tú le asignes a suma, antes de que tú le sumes, ya tienes un problema acá de truncamiento, ¿listo? Entonces tú tienes que corregir el término antes de poderlo sumar. Entonces pasarlo de float a double no te va a cambiar, ¿listo? Te va a seguir dando el problema. ¿Por qué no lo haría yo acá? ¿Por qué no hago esto? Cuando yo hago esto, estoy asumiendo, o sea, estoy perdiendo algo. Los enteros están bien representados de forma exacta, salvo el overflow, por el tipo de datos int. Pero cuando yo hablo de doubles, los doubles ya no necesariamente representan de forma exacta los enteros. Entonces yo empiezo a meterme con todo ese problema que hemos visto de la aritmética de punto flotante. Y entonces cuando yo le sume aquí uno, no necesariamente podría estar siendo exacto. Mi valor o estas comparaciones, si fueran comparaciones de igualdad o cosas así, tampoco necesariamente van a funcionar muy bien. ¿Te acuerdas que las cosas de punto flotante, digamos que son muy sensibles a esas precisiones? Entonces esto lo va a ocultar, pero no lo está resolviendo, ¿listo? Entonces al final tú también sugeriste acá que hacer algo como en el término. Y como el problema surge aquí, entonces lo que vamos a hacer sencillamente es simplemente ponerle un 1.0 a esto. Y eso hace que C++, entonces todo este número lo convierte en un double, lo guarda con la mayor precisión posible, de hecho creo que lo convierte en un lockdouble. Y eso sí se le suma a suma. Entonces ya, solamente por haber convertido alguno de los dos números en flotante, entonces ya todo este número es flotante. Pero, de nuevo, ¿por qué no convertimos el contador en flotante? Pues porque realmente estaríamos metiéndonos en otros problemas, porque los contadores en estos casos son enteros y deberían seguir siendo enteros, entonces arreglamos el problema localmente. Dejémoslo así, arreglémoslo solo en un solo lado. Compilo, corro, y ahora me da 1.83 y 1.83. ¿Por qué se arreglaron los dos y solamente cambié uno? ¿Estás imprimiendo? Estoy usando zoom up en Lambas. Muy bien, aquí yo tenía que poner zoom down. Bueno, ustedes tienen un ojo de águila, pero uno realmente se demora a veces mucho tiempo detectando estos errores, ¿listo? Mucho tiempo, y se queda acá, dele y cambia, no sé qué, y no se da cuenta de cosas tan sencillas. Muchas veces los errores más difíciles son los más fáciles, o sea, los más tontos. Y esto es para que vean también que compilar no implica nada de corrección. Entonces ahora sí nos está arreglando uno, pero el otro no, entonces lo arreglamos. Entonces, compilamos, corremos, ahora sí nos están dando bien. De todas maneras, si ahora yo utilizo menos términos, digamos 1.2 y 1.2, le pongo aquí un 2. De todas maneras, observen que cuando yo lo ejecute me da 1.5, pero estoy como perdiendo cifras decimales. Y si yo quiero ser muy riguroso y ver cómo realmente se están comportando, pues yo debería como cambiar el formato en el que se imprimen las cifras decimales. Para eso se utiliza ya sea printf o el mismo cout. Y para hacerlo con cout, pues yo simplemente le voy a decir, oiga, cout, yo quiero que su precisión, y esa precisión va a depender del tipo de datos, como estamos utilizando a float, pues le voy a poner que ponga 6 cifras decimales. Y además le voy a activar a std, ¿cómo es esto? std.cout.setflag, eso es un asco, pero bueno, std, ios, disculpen la palabra, ios, scientific. Y con esto le estoy diciendo, oiga, 6 cifras decimales, y además quiero que lo imprima con notación científica. Entonces vamos a ver, ahora sí, miren, 6 cifras decimales y notación científica. Entonces con esto ya puedo comparar mejor las cosas. Creo que esta versión es mejor, creo que ya está funcionando más, entonces git add, sumas, entonces pp, git commit, menos m, le ponemos como test, sums, y git push. Listo, ya ustedes lo pueden descargar si quieren allá del repositorio, ahí está la dirección. Y voy a poner a cargar mi teclado que se está descargando obviamente mientras estoy en clase, mientras ustedes pues tratan de escribir lo mismo, pero yo pues si están muy atrasados, les recomiendo simplemente que lo descarguen del repositorio y listo. Listo, ya lo puse a cargar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pero es una pregunta. ¿En todo el curso tenemos que utilizar específicamente el STD o podemos hacerlo del namespace STD para no tener que escribir eso todo el tiempo? Tú puedes hacerlo, pero eso es una mala costumbre. Entonces, si la única razón es porque no quieres escribirlo, no, debes escribirlo. Eso no quita mucho tiempo. Y eso es porque es buena costumbre, porque tú no estás mezclando, o sea, tú vas a hacer programas que son mucho más complejos que los que estamos viendo acá. Y esos programas que tú vas a hacer probablemente tengan nombres de variables o nombres de funciones que son iguales a los nombres que están dentro del espacio de nombres estándar, por ejemplo. Y entonces cuando tú simplemente digas using namespace STD estás poniendo todo ese montonón de cosas ahí disponible en el espacio global de nombres y por lo tanto puedes tener colisiones de nombres simplemente porque no está siendo explícito de dónde vienen las cosas. Esto no es simplemente pues como ser canzón. Esto es indicar de dónde vienen estas funciones, estas variables. Entonces, para programas más complejos es muy mala idea, pero uno como se acostumbra, pues haciéndolo desde los programas más sencillos. ¿Listo? O podrías ser explícito, escribir using STD Cout. Eso sí, porque está siendo explícito de lo único que quieres. Entonces, es como si el espacio de nombres estándar es como una bolsa. Y cuando le dices using namespace STD es como si regaras todo ese montonón de cosas en la mesa. Y al final para encontrar una, pues puede pasar, pero si digamos esa bolsa es como un montón de legos y tú tenías otro legos en otra bolsa tuyos y regaste las dos, pues se van a mezclar las fichas y eso va a ser un rollo. En cambio, si tú dices no, bueno, listo, tengo dos bolsas, pero de esta voy a sacar solamente una ficha, pues es más fácil rastrearla y es mucho más ordenado. Yo no sé si tú has visto, pero por ejemplo este código ahorita tiene 38 líneas, pero si uno le pone, cuando uno le pone este include iostream, esto incluye todo el encabezado iostream que hace que este código termine teniendo como 32.000 líneas. Ahora te muestro. En este momento g más más menos e. Esto es para que solamente preprocese, o sea, solamente procese las directivas con numeral. Entonces, ¿cómo se llama esta cosa? Sumas. Esto me va a botar un montonón de código acá. Si tú te das cuenta, aquí está el código que yo escribí, pero encima está todo el iostream metido. ¿Sí lo ves? Entonces, esto es muchísimo. Entonces, voy a contar cuántas líneas quedaron con este comando que cuenta palabras, pero también puede contar líneas. Entonces, mira que solamente por haber hecho include iostream tenemos 30.066 líneas. Entonces, es muy probable que entre todas esas 30.066 líneas tú tengas algún nombre de una variable acá. Entonces, funciones que sea igual a la que está allá, que queda global. Y eso es un problema. Entonces, esa es la verdadera razón. ¿Listo? Este de dos puntos, dos puntos, pues no es tan lento, no es tan difícil. Nos quitamos un microsegundo ahí, pero pues, bueno, medio segundo, un segundo, pero pues no es tan grave. Comparado con la mala costumbre que uno coge, sobre todo cuando hace programas más importantes. Por eso también, incluso en Python, cuando tú importas, no sé, NumPy, tú no ves que la gente haga from NumPy import asterisco, ¿no? Porque es que eso mete un montonón de cosas que están duplicadas con el espacio de nombres estándar también de Python. ¿Sí? Hay un montonón de librerías, las funciones senos de NumPy son diferentes a las funciones senos de la librería matemática estándar de Python. Y vas a tener un montonón de colisiones de nombre. Entonces, ¿qué hace la gente? Import NumPy as MP. Y entonces, siempre tienes que poner np.no sé qué, np.no sé qué. Eso es lo análogo a esta parte. Entonces, espero haberte dado las razones suficientes. ¿Listo? Creo que entiendo. Gracias, profe. Con gusto. Espérate, ¿qué iba a hacer acá? Señor, adelante. Pues, yo tenía una similar y era, en este caso, por ejemplo, que estamos solo, que repetimos constantemente std.code. ¿No se podría usar using std.code? Claro, ese sí se permitiría, ese, digamos, sí sería una cosa, por ser using std.cout. ¿Listo? Y con eso ya solamente tendrías que escribir std.cout.cout.cout.cout. ¿Listo? Pues, yo como ya estoy acostumbrado, pues, prefiero como ser explícito exactamente donde viene todo. Porque a futuro va a ser útil cuando trabajan varias personas en el mismo código. Yo no sé si uno lo hace y el otro no. Y es como para tener una, como una, como se diría, como una, o sea, una forma de escribir como homogénea entre todos. Si tú solamente vas a trabajar tú, claro, lo puedes hacer. Pero esa sí es apropiada, ¿listo? Porque solamente estás sacando una ficha de esa bolsa. No todo el mundo. ¿Listo? Que es como cuando en Python la gente hace from numpy import e importan una sola función cinta. Entonces, bueno, si ocurre un error, pues, es solo una, pero no todo el espacio de nombres. ¿Sí o no? Sí, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, digamos que ya tenemos esto acá. Yo creo que ya, ya es hora de empezar a hacer nuestro makefile. Entonces, yo estoy cansado. Yo estoy cansado de escribir aquí g++, apunto out, g++, apunto out, no sé qué cosas. Entonces, vamos a hacer nuestro primer makefile. Entonces, voy a abrir un nuevo archivo. De hecho, pues, lo voy a dejar acá. Perdón. He hablado mucho, entonces tengo ya la garganta lastimada. A ver si le ha quedado un split vertical. Vamos a ver cómo se ve. Voy a crear un makefile. Y los makefiles son archivos que tienen varios nombres. Entonces, por defecto, podemos llamarlo simplemente makefile con una M mayúscula, por ejemplo. Entonces, aquí estoy abriendo un makefile. Esta vaina por defecto me lo llenó con un montonón de cosas, pero realmente nada de eso ustedes lo necesitan. Entonces, realmente lo voy a quitar para que sea lo más sencillo posible. Es simplemente abrir un archivo que se llama makefile. Miren, aquí está. Se llama makefile. ¿Listo? Entonces, antes de seguir, como quiero que todos estemos igual, levante la mano a quien todavía no tiene el código de sumas.cpp. Que lo está escribiendo también. Bueno, ya parece que todos lo tienen. Muy bien. Aquí hay una pregunta de David. Dice, ¿por qué la variable es global? ¿Cuál variable, David? Aquí no hay variables global. Bueno, eso fue hace 10 minutos. Este real es un tipo de datos, no es una variable global. ¿Listo? Por si acaso. Entonces, todos vamos a crear un archivo makefile. Recuerden que la sintaxis del makefile es el target que yo quiero construir. Las dependencias. Que puede ser una o varias. Y luego la regla. Pero aquí viene una cosa importante. Aquí ustedes no pueden poner espacios. Aquí ustedes tienen que poner un tab. Es muy, muy importante. Es obligatorio que sea un tab. Pero fue una pregunta. ¿Cómo abrió esa segunda ventana? Es que yo no quiero como complicarlo a ustedes. Pero bueno, lo que hice fue control x3. Control x3 parte verticalmente. Control x2 parte horizontalmente a IMAX. Pero o sea, ¿el makefile ya lo tenía hecho antes de clase o cómo? No, yo lo que hice fue abrir la segunda ventana. Y luego lo que hice fue utilizar control xf o aquí. Es decir, visitar nuevo archivo. Y le puse el nombre. Makefile. Ah, ok. Gracias. De nada. Es que como a mí no me interesa en este momento que ustedes escriban todo en IMAX. Por eso pues no les digo como todas esas cosas que voy haciendo ahí. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan un editor que les permita editar texto. Y un archivo de makefile también es un editor de texto. Entonces, como les digo, pilas. Porque esta parte, esto que está acá es un tab. Un carácter tab. No son espacios. Esto es... Entonces, miren por favor qué vamos a escribir. ¿Qué es lo que queremos crear nosotros? Queremos crear un target que se llame, pues en este momento sería a.out. ¿Listo? Así va a ser nuestro ejecutable. Y a.out, ¿cómo se crea? ¿Cómo se crea a.out? Perdón, ¿de qué depende a.out? Entonces, en este caso a.out depende de sumas.cpp. Entonces, yo le voy a decir, el seman depende de sumas.cpp. O sea, si usted, señor Make, va y mira en este directorio y encuentra un archivo sumas.cpp y no existe el a.out, pues entonces usted tiene que crearlo porque eso es un target. Si sí existe, pero es más viejo que sumas.cpp, tiene que actualizarlo. Y si sí existe y es más nuevo que sumas.cpp, entonces no tiene que hacer nada. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la regla? O sea, ¿cuál es el comando que ustedes escriben en la consola para que se pueda crear el archivo a.out? ¿Qué es lo que ustedes escriben en la consola? G++. G++ lo compilamos. G++, ¿cierto? Sumas.cpp. Eso es lo que uno hace. Entonces, es muy sencillo. ¿Sí ven? Sumas.cpp, G++ sumas.cpp y eso me produce el a.out. ¿Está bien? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Si yo hago un ls menos lh para mirar como los tiempos de modificación, observen por favor que el a.out existe a las 11.43 y el sumas.cpp es más nuevo. Está a las 11.49. ¿Qué pasará si yo le hago a make esto? Si yo escribo make, ese comando make, él lo que va a hacer es buscar algún archivo que se llame makefile o cosas de ese estilo. Miren, estos son los nombres que él busca. En este orden, de hecho, lo dejamos con la última forma. Y él va a ejecutar, digamos, lo que va a hacer es leer esta lista de dependencia y crear los targets que estén desactualizados. Miren lo que yo voy a hacer acá. Yo le escribo make. Y él se dio cuenta que estaba desactualizado el a.out y entonces ejecutó el comando que lo construye. Yo hago el ls menos lh y observen que ahora a.out es más nuevo que sumas.cpp. ¿Qué pasará si yo vuelvo a escribir make? ¿Será que lo vuelve a escribir? Miren que él nos dice que no. A.out está actualizado. Entonces, esto es diferente simplemente a escribir un script de shell que tenga las instrucciones que hemos estado nosotros utilizando acá. Más, sí, el g más más y no sé qué cosas. Esto es diferente. Esto lo que está haciendo es verificar esas fechas de creación. Y si yo le sigo dando esto, él me sigue diciendo, no, eso está actualizado. Yo no tengo por qué hacer más trabajo. Y no lo hace. Entonces, por favor, ustedes escriban su make file y verifiquen que la cosa funciona. El error típico acá es que lo hacen con espacios. Eso está mal. Separan esta nueva línea y presionan la tecla tab. Entonces, háganlo a ver, por favor, y me cuentan si tienen algún problema. Y lo resolvemos de una vez. Un minutico. Pues, a mí se me hizo extraño que hice todo eso. Y cuando escribí make la primera vez, de inmediato me salió que make files is up to date. Entonces, ¿por qué fue eso? ¿Y por qué a usted sí le salió un montón de cosas raras? Porque tú, de pronto, si tenías actualizado, habías compilado hacia poco tu código. Yo, en cambio, he hecho unos cambios. Yo, por el contrario, he hecho unos cambios en mi código y entonces está más desactualizado el mío. ¿Listo? Si quieres, puedes compartir tu make file. José Antonio, copia lo que si quieres en el chat. Y ahí lo podemos mirar a ver si hay alguna cosa de sintaxis. David, lo más probable es que tengas mal escrito. Entonces, por favor, cópialo, comparte la pantalla y mira. Ah, te salía de eso antes de usar el tab. Exacto. El tab es fundamental. Pero ya te está funcionando, David, Alejandro. David apareció con lo del tab. Yo estoy seguro que eso es un tab que está mal hecho. David, ahí lo copiaste. Yo no sé. A mí parece que tienes simplemente un espacio, no un tab. La tecla tab es la que está encima, está a la izquierda, al lado de la Q. Esa es la que tú tienes que presionar acá. Cuando estés aquí, no es simplemente un espacio, ni dos espacios, ni tres, ni cuatro, no. Te paras acá al inicio y le presionas. Puedes compartir la pantalla, David. Aquí, mientras tanto, yo voy a dejar de compartir. Aquí está preguntando anónimos por qué funciona el comando make a pesar de que el archivo se llama make file. Ahí como vimos en el manual, el comando make busca archivos llamados gnu makefile, makefile o makefile con mayúscula. Entonces, por eso funciona. O sea, no se tiene que llamar make. El archivo. El comando make busca el archivo makefile. A ver. Entonces, hazme un favor, David. Vete al inicio de g++, no sé qué cosas. Yo lo que creo que aquí es un problema es del editor. Del editor de replete. Devuélvete. O sea, backspace. Presiona la tecla tab. Guarda. No sé cómo se guarda ahí. Eso se demora un poquito en guardar, ¿cierto? Vuelve a darle make en la consola, en la shell. Y sigue botando el error. Entonces, hagamos un experimento. Cierra. Bueno, vamos a abrir con IMAX, ahí en replete. Ábrelo ahí. Escribe IMAX espacio... ¿Cómo se llama? Makefile. Con M mayúscula. Escribirlo completo. Eso te va a abrir una ventana ahí. Entonces, vete otra vez. Mira, es que eso me parece que no es un tab. Vete otra vez al inicio de g++. Córrelo hacia la izquierda. Presiona la tecla tab. Eso es muy diferente, ¿sí ves? Listo. Si viste... Listo. Ve a la consola. Bueno, cierra el IMAX. Sale file close. Porque como no utilice instable en persona al final, pues entonces no puedes. Vete. Y presiona la control C. para que te libere la terminal. No olvides siempre utilizar el ampersand al final. Escribe otra vez Make. Ahora sí. Entonces, si ves que el problema es del editor de replete, que no te pone bien el carácter de tab. ¿Listo? Listo. Muy bien. No rule to make target sumas.cpp. El tuyo sí se llama sumas. Así como dijo Fabio. Sí. Listo. Ya lo arreglaron. ¿Cómo se crea el make file? Simplemente tú abres un editor cualquiera de texto y escribes las instrucciones. Eso es un archivo de texto. Es igual que un archivo de texto de C++. Solo que el make file... Este primer paso es muy importante. Este primer paso es muy importante. Entonces, necesito que todos estemos como acá, que nos esté funcionando. Voy a volverles a compartir pantalla. ¿Hay alguien más que tenga problemas? ¿De pronto que quiera compartir la pantalla? Usuario 677780. Entonces, ya pudiste crear. Responde ahí en Tweetback. Ya pudiste crear. Entonces, ¿qué editor usas? Responde acá mismo. Emacs. Entonces, haz lo que te puse ahí. Emacs, make file y ampersand. Vas a abrir un nuevo archivo. Si no existe, Emacs lo crea desde cero. Si ya existe, pues Emacs lo abre. Y escribes ahí los comandos del Emacs. Con Touch también. Pero como él lo quiere editar, entonces tiene que abrirlo en un editor. Porque queremos no solo que exista, sino que se le... ¿Ya hiciste eso? 6777. O sea, no tienes que tener una sola ventana de Emacs. Es que no sé. Hazme una pregunta, por favor. Porque cuando me dices estoy algo confundido, para mí es muy difícil adivinar exactamente cuál es tu confusión. Entonces, hazme más preguntas y así te puedo ayudar mejor. ¿Listo? Entonces, si ya abriste Emacs con el file, tú puedes ver varias ventanas de Emacs abiertas. Utilizar solo una, no importa. Pero lo importante es que abras ese archivo. Es un archivo de texto también. Y le vas a escribir lo que habíamos dicho antes. Entonces, te vuelvo a preguntar. ¿Ya lo abriste con Emacs? ¿Ya le escribiste las instrucciones? Ah, perfecto. Listo. Ya lo hiciste. Igual no te preocupes. O sea, el objetivo nosotros, los profesores, es explicar. Si nos demoramos un poco más, pues está bien. Porque, ¿de qué me sirve a mí seguir avanzando si tú no has entendido? Entonces, ¿seguro? Estás en un anónimo. Nadie sabe quién eres. ¿Seguro que debo continuar? Profe, no. Dime, adelante. No, es que a mí me está saliendo cuando escribo Make en la consola. Me sale y las instrucciones comenzaron antes del primer objetivo. ¿A qué se refiere? Entiendo. ¿Las instrucciones qué? ¿Cómo comenzaron antes? Es que mi teclado no está funcionando. Entonces, no puedo escribir. Ah, listo, listo. Y no estoy desde el computador que tiene Ubuntu. Dice eso. Las instrucciones comenzaron antes del primer objetivo. Digamos que eso debe ser una traducción. Tú debes tener tu sistema en español, tal vez. Sí, lo que yo en español. Entonces, las instrucciones eso las traduce, pero como se lo traduce como un man ahí que aprendió español, pero que es nativo de inglés, entonces queda como raro, como mi piano y la casa roja y no sé qué. Entonces, lo que yo podría pensar de pronto es que al decir que las instrucciones comenzaron antes de no sé qué, lo que está diciendo es que está más nuevo el target que el objetivo. ¿Te sale con asterisco? ¿Te sale con asterisco como si fuera un error o te sale eso así? Ah, mira aquí. Me salen tres asterisco antes. Entonces, es un error. Entonces, no es lo que yo estoy diciendo. Mira aquí, Juan Sebastián está diciendo que ya le pasó lo mismo y el apunto out va sin tab. ¿Será que de pronto tú pusiste el target con un tab? Porque lo único que va con tab es la regla, pero no el target. Ah, ok. Sí, debió ser eso. Vamos a ver si es lo que dice Juan Sebastián. O sea, bueno. ¿Sí ves cómo yo tengo mi makefile? ¿Tú estás viendo mi pantalla? Ah, sí, sí, sí. Si debe ser eso, ya lo corre. Dale, córrelo a ver y me da cuenta si sí. Y le agradecemos a Juan Sebastián. El 0677... ¿Sí? ¿Te funcionó? Gracias, sí, gracias. Qué pena. Listo. No, no, tranquila, tranquila. Con gusto y gracias, Juan Sebastián. El usuario 677832 dice, suponiendo que tengo VS Code y no me corre el make, ¿qué debo hacer? A ver. VS Code está bien. Es un editor de texto. ¿Qué quieres decir con que no me corre el make? Ya escribiste las instrucciones del makefile dentro de un archivo llamado makefile, así sea en VS Code. Ya las escribiste. ¿Qué quiere decir que no te corre el make? O sea, que tú vas a la consola y escribes make, ¿y qué sale? ¿Qué significa que no te corre? O tú estás tratando de hacer que corra desde VS Code. Escribe, por favor, un reply ahí mismo a tu comentario. 677832. Estoy esperando a que me des una pista más para poderte ayudar mejor. Mientras tanto pregunto, ¿hay alguien más que de pronto esté utilizando VS Code? ¿Aká él y lo haya hecho bien? Mek, el término número de que no se conoce como no compra de cmdlet el archivo de script porque no me ejecutable. Entonces, lo que yo creo que tú estás tratando de hacer es que... Esto me suena a que tú estás en Windows. Ahorita me corriges, por favor. Puedes dar otro reply ahí. Me parece que tú estás en Windows y estás tratando de ejecutar make como en una consola. cmdlet, que yo no sé si lo otorga VS Code o Windows. Y entonces tendrías que tener instalado make para poderlo utilizar. Por eso sale que es un comando que no se reconoce. Si mi sospecha es correcta o es más o menos corresponde a lo que tú estás haciendo, pues esto implica que ahí no lo puedes hacer porque tú no tienes make. Windows, PowerShell, VS Code, ya sale make. Entonces, pues tienes que verificar si make está en la ruta de tu PowerShell. Porque que lo hayas instalado no necesariamente implica que lo encuentras en la ruta estándar. Entonces, también tienes que revisar eso, ¿listo? Va a llegar un momento que te tienes que pasar a Linux porque cuando hagamos debugging y esas cosas, eso no te va a funcionar. Ahí, ¿está bien? Entonces, ya sea en la sala, como estoy haciendo yo actualmente o en la máquina virtual, pero ya te tienes que pasar a salir de Windows. ¿Listo? Pero para lo de hoy, entonces, yo creo que el error, si el bicho no está encontrando a make, es porque no está en la ruta estándar. Entonces, tienes que buscar a ver cómo configurar la ruta estándar para que encuentre tu make. Sí, qué pena, es que así le decíamos a unos amigos porque, pues como Windows, como Microsoft hace tantas alianzas con los programadores de juegos, y eso viene desde hace mucho tiempo, antes de que tuvieran su propia plataforma y todo lo demás. Entonces, realmente, la única ventaja que tiene a Windows respecto a Linux en ese tiempo, y también, incluso actualmente, aunque Proton ha resuelto muchos de esos problemas, Steam y Proton, es que los juegos corrieron muchísimo mejor en Windows que en Linux. Es que ni siquiera había drivers, por ejemplo. Entonces, por eso se llamamos Wintendo. Pero, pues, eso es de otra época, ustedes, el Nintendo, y eso yo creo que para ustedes ya es algo muy antiguo. Ustedes son más nuevos. ¿Listo? Última oportunidad de alguien que tenga preguntas o dudas en esto. Profesor, una pregunta. El make que creamos, o sea, sirve, el make, o sea, este comando de make, sirve para todos los archivos c.cpp que hayan en la carpeta? No, solamente para el que se llame sumas.cpp. Entonces, ya, ya. O sea, cuando uno crea el make file, uno no le coloca nada relacionado con... Ah, no, sí, perdón, sí, ya, 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 sí. Listo, tranquilo. Ahí te entendiste tú mismo. Pero lo que tú preguntas es algo que viene ahorita. Vamos a generalizar un poquito esto. ¿Qué pasa si yo tengo dos archivos c.cpp? Pues yo no quiero crear como una .out para este archivo. No quiero crear como que se sobrescriban. Yo quisiera que... Si tengo un archivo que se llame sumas y otro que se llame multiplicación.cpp, pues yo quisiera que el nombre del ejecutable fuera diferente para cada uno de ellos. Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, es poner acá... Ya no quiero que se llame sumas... El ejecutable no quiero que se llame .out, sino que se llame sumas.x. ¿Listo? Y como se va a llamar sumas.x, debo cambiar la regla. Entonces, yo aquí le diría menos o sumas.x. Este es un comando, una forma de escribirle a g++ que el ejecutable no quiero que se llame a.out, sino sumas.x. Entonces, ya lo cambié. Obviamente, si yo hago un ls, aquí no existe sumas.x. Entonces, yo hago un make. Y él me dice sumas.x no existe. Ya lo creó. Y ahora en adelante, siempre va a estar hablando desde el target sumas.x. Entonces, si yo añado otro archivo llamado restas.cpp, pues yo podría escribir restas.x. Depende de restas.cpp. Y el comando para crearlo va a ser que más más restas.cpp y que me lo escriba en restas.x. Entonces, así, digamos, es una primera aproximación para que me funcione para diferentes CPPs. ¿Listo? Profe, ¿será que puede explicar nuevamente como la secuencia lógica que sigue ese archivo makefile? O sea, ¿qué es el target? El target es lo que yo quiero construir. Ese es el qué. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero crear? ¿Listo? Dos puntos. Las dependencias es, ¿qué es lo que hace que mi target se deba actualizar? ¿De qué depende? Y depende del target como tal. Por ejemplo, este ejecutable va a depender de sumas.x.x. Y ya. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de una figura, que es a lo que vamos a hacer hacia el final, mi figura.pdf, ¿de qué va a depender? Va a depender del script que yo utilizo para crear la figura. Va a depender también de los datos que yo pinto en mi figura. Si cambia cualquiera de ellos dos, yo debería actualizar mi figura. Entonces, tiene varias dependencias, ¿cierto? Y yo también puedo decir, pero esos datos como tal dependen de sumas. Entonces, si quieres, eso lo vamos a ir viendo más lentamente ahorita que armemos todo. Pero la idea es esta. Y tú lo que tienes que hacer después es escribir la regla con la que yo creo mi target. No necesariamente tiene que depender de esas dependencias. La regla puede ser simplemente mandar un email, por ejemplo. Y ya. Pero lo importante es que tú tienes algo que quieres construir, algo que hace que eso se tenga que actualizar por alguna razón, y una regla que me permite crear ese algo, eso que yo estoy buscando. Y ya. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras construir, pues las cosas van cambiando. Entonces, por eso digamos, vayamos avanzando en los problemas, en nuestro, en nuestro, ¿qué? En nuestro makefile, en nuestro trabajo. Y ahí vamos entendiendo más cómo especificar mejor estas dependencias. Que eso es como un detalle importante que uno no lo coge a primera. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto así. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen esto y tienen varios targets, el make lo que hace es crear el primer target por defecto. Entonces ustedes pueden escribir make sumas.x y si solo escribe el make, él trata de hacer sumas.x. Miren que restas no está haciendo nada. Entonces yo tendría que ser explícito. Restas.x Y él me va a decir que no hay una resta porque no existe un archivo restas.cpp. ¿Está bien? Él se da cuenta que él depende de restas.cpp, pero restas.cpp no existe. Bueno, por ahora yo voy a comentar esto que puse acá. Era simplemente un ejemplo. Luego lo vamos a utilizar para otra cosa. Este es el make file más sencillo. Para este caso particular funciona. Y creo que pues ya hemos hecho como lo primero que teníamos que hacer en esta parte. Vamos a mirar. Habíamos dicho crear el archivo básico que tiene las sumas. Crear un make file. Entonces esto lo que tiene que hacer es compilar y crear el ejecutable. Y hay otra cosa que a veces a uno le sirve antes de hacer el git push. Si yo miro aquí un git status, yo estoy lleno. Bueno, tengo un montón de basura de antes. Pero aquí tengo un a.out, un sumas.x. ¿Esos binarios deberían estar en el repositorio? No. No. Porque esos binarios se crean a partir de mi código fuente. Entonces yo aparte de escribir en mi git ignore, que yo debería añadir estos parámetros ahí para que no me lo tenga, yo también debería como limpiar porque eso está ocupando espacio. Entonces también podemos crear otro target, que lo podemos llamar clean. Clean, y ese clean no va a depender de nada. Lo único que vamos a hacer es rm-f a.out, asterisco.x, y de pronto asterisco, y todo lo que termine en moño. Tengan mucho cuidado con dejar espacios o cosas así, porque esto está borrando con un menos f, cosas que de pronto no necesito. Voy a dejar esto así más bien. Entonces de esta manera estoy creando un otro target, que es un target para limpiar, para limpiar mi directorio. Entonces si yo hago make solamente, pues él me trata de hacer sumas, pero si yo le hago make clean, observen por favor, así fue el que lo llamé, clean, make clean, él me borra todas esas cosas que le dije que borrarla, y miren que ya no están los ejecutables. Entonces también pues ya quité esta parte, y es muy claro cómo hacerlo, cómo funciona. Y eso es esa segunda tareita que teníamos de este make file. Entonces voy a poner aquí, que este ya quedó listo. Entonces miren que a veces uno puede tener targets que no dependen de nada. De hecho se llaman los targets phony, pero antes tocaba escribirle, decirle, oiga, clean es phony, porque no sé qué, pero ya en las últimas versiones de make, eso funciona bien. Profesor, ¿por qué yo decía Linux está escrito en C, C++, o en qué está escrito en C? Bueno, Linux, a ver, el kernel de Linux está escrito en C, pero el kernel por sí solo no sirve. O sea, necesitamos como unas utilidades que nos permitan como interactuar con el kernel y hacer cosas. Esas son todas las utilidades de GNU, de GNU. Esas están escritas también principalmente en C, pero también están en C++, y ahorita actualmente las están sobreescribiendo en ROST y cosas así. Pero el kernel de Linux como tal, ese kernel está escrito en C. ¿Listo? A veces se ha pensado un poquito en meterle C++, eso tiene algunas ventajas en la programación orientada a objetos, pero hay que ser muy cuidadoso, el kernel es una vena que tiene que ser muy, muy, pero muy eficiente. Entonces, realmente lo que se busca es que sea muy rápido, y C++ es muy rápido, pero a veces la gente abusa de los niveles de indirección en la programación orientada a objetos y se vuelve más lento, entonces no, en C es muy sencillo, es muy simple, y para sistemas operativos realmente C fue el cambio de paradigma, porque con C se empezó a escribir Unix, entonces la gente podía compilar el sistema operativo en diferentes máquinas, y eso hizo que hubiera portabilidad, y eso revolucionó completamente todo el mundo del software, y por esa razón, digamos, esa época dorada cuando se inventaron Unix, C, Make, LDS, o sea, todas estas utilidades y todas estas vainas vienen de por allá, de hace muchos años, ninguno de nosotros se había nacido, ahí sí puedo decir que ninguno de nosotros, entonces, pues bueno, esa es la idea. Entonces ya tenemos este clean, y digamos que entonces ya encontramos una manera de crear nuestro ejecutable, Make, y antes de seguir, quiero contarles, supongamos que si tuviéramos varios, varios archivos de CPP, pues miren por favor, observen acá, que la forma de construir sumas, y la forma de construir, puedo correrse un poquito, la forma de construir las sumas, y la forma de construir las restas, pues es lo mismo, si observan que lo único que está cambiando es como el nombre, esperen un momentico, aquí la puse más grande para que podamos verlo mejor, miren que estos dos, están haciendo exactamente lo mismo, si es como el mismo comando, la misma cosa, entonces uno puede empezar a utilizar unas variables automáticas que tienen los Make Files, acá por ejemplo, yo estoy utilizando la primera dependencia, entonces en vez de poner esto, yo puedo escribir mi regla de esta manera, la primera dependencia tiene este valor, le pongo un símbolo de pesos, y le pongo un carácter así de símbolo menor, esto implica la primera dependencia, así yo tengo muchas dependencias, en este caso pues solo utilizo la primera, entonces lo puedo poner así, si quiero todas lo pongo así, pero si quiero solamente la primera lo pongo así, entonces empiezo como a quitar esa repetición de nombres, o sea recuerden la aplicación es mala, entonces estamos tratando de quitar eso, ¿está bien? esa es la primera que yo puedo hacer, y la segunda, entonces voy a poner aquí un comentario, para que recordemos, esto significa la primera dependencia, ok, y el target también tiene un nombre especial, el target se escribe así, con arroba, entonces el target lo escribo así, con arroba, lo voy a poner aquí en un comentario, esto es el nombre del target, entonces queda más conciso, pero además me está reflejando, que estas dos cosas son iguales, esto es exactamente igual, si yo vuelvo acá, mire que no hay ningún problema, yo le hago make, sumas punto x, no sé qué, make clean, me borró esto, make otra vez, y ahí la vuelvo ya a crear, entonces mire que da lo mismo, hasta ahora no hemos hecho nada raro, ¿qué es la extensión punto x? eso no es nada, yo le pongo punto x, pero ustedes le pueden poner punto x, o lo que sea, simplemente la manera que yo estoy diferenciando, los ejecutables de los puntos cpp, pero también lo pueden dejar sin ejecutable, y también está bien, ¿listo? simplemente es porque yo decidí ponerle punto x, porque yo quise, las extensiones en c++, en linux no importan, o sea, son hints, simplemente para que uno pueda como, entender, la diferencia entre los archivos, o el explorador de archivos, pero realmente al final, pues eso es un binario, que no importa cómo se llame, seguirá siendo binario, listo 703, 340, entonces voy a añadir esto al repositorio, ¿ustedes escuchan como unos tambores? o se lo escuchan mi voz, solo su gusto, solo la voz, listo, ¿para qué sirve el flag menos o? para indicarle, cuál es el nombre que queremos, al ejecutable que se cree, para eso es que sirve, git push, ah, ya me está pidiendo otra vez, ¿alguien iba a preguntar algo? listo, bueno, entonces ya tenemos esto así, y lo último que quiero mostrarles, es que esto es como lo básico, básico, es que podemos resumir estas dos reglas, en una sola, miren lo que voy a hacer, voy a escribir, porcentaje, punto x, dos puntos, porcentaje, punto cpp, y voy a copiar esto, voy a copiarlo acá, miren lo que yo estoy haciendo acá, yo le estoy diciendo, miren, la única diferencia entre estas dos, cosas, es que aquí se llama sumas, y aquí se llama restas, esa es la única diferencia, yo le estoy diciendo, pues, eso no es esencial, entonces, todas las cosas que compartan, ese porcentaje lo que es, es como un, una, una, un comodín, todas las cosas que tengan el mismo nombre, o sea, todos los que se llamen, a ver, tengo otro teclado ahí, me tiene fregado, todas las cosas que tengan el mismo nombre punto x, y tengan el mismo nombre punto cpp, pues, simplemente se construyen de esta manera, porque estas dos reglas son iguales, entonces, yo puedo simplemente hacerlo así, parametrizarlo, porque el nombre es completamente arbitrario, y esta es la respuesta a la pregunta que me habían hecho antes, si yo tengo muchos temas más, como puedo hacer para crear muchos ejecutables, esta es la manera, entonces, yo ya puedo borrar todas estas reglas, y mi makefile se eliminó ya de duplicación, les estoy enseñando como construir los puntos x, a partir de los puntos cpp, uno por cada cpp que exista, entonces, voy a borrar lo que tenga por si acaso, y ahora voy a hacer esto, y, ahora miren que solo está ejecutando el punto clean, ¿por qué? porque yo acabo de crear una regla que es genérica, pero no le estoy diciendo que target es el que me interesa, entonces, yo de todas maneras, te voy a decirle, a mí me interesa un target llamado sumas.x, que depende de sumas.cpp, o sea, yo no, yo, o sea, a ver, a ver, a ver, lo que puse aquí abajo es la regla genérica de construcción, pero aún así, yo tengo que ser explícito en los targets que yo quiero construir, pero no tengo que poner reglas, porque él siempre va a decir, bueno, esto que yo puse acá en la línea 4, cumple lo que me pusieron en la línea 6, entonces, yo ya conozco la regla, y si yo después vengo y le pongo restas.x, entonces, le pongo restas.cpp, y pues él ya me va a crear también los dos, sumas.x, restas.cpp, restas.x, ya conoce cómo construirlos, porque los dos siguen la misma regla genérica de construcción, como yo no tengo restas, lo voy a quitar, y lo voy a dejar así, entonces, con esto estoy preparando mi makefile, para cualquier número de C++ que pueda tener aquí, y vamos a ejecutarlo acá, entonces, le ejecuta siempre el mismo, el primer target, que en este caso es sumas.x, y si lo vuelvo a hacer make, pues ya me dice que está up to date, está actualizado, entonces, esta es otra forma, mucho más genérica, mucho más concisa, donde yo le explico las reglas para construir .x a partir de .cpp, y pues todo es completamente parametrizado, yo no estoy duplicando con instrucciones, le voy a poner también aquí otras banderas de optimización, o lo que yo le quiera poner, y todos los targets van a quedar aquí, miremos que sigue en nuestro plano, crear un archivo de datos, para imprimir, entonces, lo que vamos a hacer es, si yo hago esto, make, ya está mi ejecutable, y yo lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo, y esto me va a imprimir unos números acá, pero nuestro código todavía está desactualizado, acuérdense que lo que queremos hacer es, es que, es imprimir la diferencia porcentual, entonces voy a volver a mi código, que se llama sumas.cpp, yo no sé si ustedes lo ven ahí como muy espichado, aquí está, sumas.cpp, y entonces ahora sí vamos a hacer un bucle, que nos vaya cambiando nuestra suma, y nos vaya imprimiendo como los valores, entonces voy a hacer aquí un bucle, for int i igual a 1, hasta que ii sea menor, y le vamos a poner un valor arbitrario acá, digamos, 1000, más más ii, y lo que vamos a hacer acá, es calcular la suma hacia arriba, la suma hacia abajo, y imprimir esas diferencias porcentuales, es lo que vamos a hacer acá, entonces podemos hacer lo siguiente, hacemos real, no le vamos a poner el mismo nombre que las funciones, entonces suma 1, igual a sum up, de este ii, y luego le hacemos suma 2, igual a sum down, de este ii, como estas sumas no van a ser cero nunca, entonces vamos a hacer lo siguiente, std, cout, vamos a imprimir en que ii estamos, luego vamos a imprimir, carácter de nueva línea, un tab, perdón, luego vamos a imprimir la diferencia porcentual, entre ellos, fapps, y sería, 1 menos, sum up, ah no, perdón, menos suma 1, sobre suma 2, y listo, carácter de nueva línea, entonces con esto, yo ya estoy haciendo un bucle, y voy a estar imprimiendo, pues estos datos, vamos a ver si es verdad, miren que yo utilizo make, y él ya estaba haciendo, pues la compilación, y me está diciendo que tengo un error, este error como se corrige, me está diciendo que no se, la librería, la librería, tengo que incluir que, cmat, ¿cierto? incluir cmat, vengo aquí, le hago make, y ahí si ya lo compiló, ya salió sin errores, y listo, y si ahora lo ejecuto, sumas.x, entonces ahí están mis datos, entonces lo que yo haría, sería escribir esto, datos.txt, pongámoslo así, entonces así cree mis datos, yo estoy aburrido de hacer esto, yo estoy aburrido de tener que ejecutarlo, estoy aburrido de tener que, que redireccionarlo, yo quiero que esto lo ponga yo en un, en el make file, entonces pregunta, ¿cómo haríamos nosotros, para crear un nuevo target, que escribirían ustedes, para que se cree datos.txt, traten de hacerlo ustedes, y luego lo hago yo, les voy a dar ayuda, aquí preguntó Julián Mateo, si en uno de esos archivos, hay un error, como por ejemplo, que falta un punticoma, ejecutar make notifica eso, sí, acabaste de verlo, el make trata de crear el target, pero como el compilador, botó un error, entonces no se creó el target, y ahí te sale toda la información, bueno, ¿quién me ayuda? ¿cómo puedo crear un target, que se encargue, de crear datos.txt? ¿qué es lo que está haciendo ahí, con LF apps, dentro de LF apps? acá, lo que estoy sacando, es el valor absoluto, porque a veces una suma, puede estar por encima, por debajo de la otra, entonces simplemente saco el valor absoluto, para imprimir siempre, la diferencia porcentual, positiva, ¿por qué el 1 menos la división entre las 2? ¿sumas? porque la, es la comparación porcentual, o sea, esto tú lo puedes traducir, esto es la misma cosa, que escribir, suma 2, menos suma 1, todo dividido entre suma 2, ¿sí o no? ok, sí, ya ves, exacto, entonces ahí estás cogiendo, la diferencia, pero la estás comparando, con una de ellas, entonces es una diferencia porcentual, entonces así no tenemos, digamos, dependencia de escalas, de unidades, pero bueno, ¿cómo hago? yo quiero crear estos datos automáticamente, ¿cuál sería el target? si quiero crear datos.txt, ¿cuál sería el target? ¿qué escribo? datos.txt, datos.txt, gracias, dos puntos, ¿de qué depende datos.txt? del, ¿te sumas qué? .x, ¿te sumas .x, será que es necesario poner sumas .cpp? porque si yo cambio el código fuente, pues también deberían cambiar mis datos, pero ustedes creen que es necesario hacerlo? no, pues, ¿por qué no? pues porque necesitamos ya es como tal, los datos del ejecutable, ¿no? ya lo que sale del programa y no como lo hicimos. exacto, digamos que, sumas .x depende ya implícitamente de sumas .cpp, entonces el makefile lo que dice es, bueno, datos.txt depende de sumas .x, yo voy y miro sumas .x, ese depende de sumas .cpp, si yo tengo que actualizar a sumas .x, porque sumas .cpp es más nuevo, pues entonces se lo actualiza, y luego si viene, y dice, listo, ya actualicé esta dependencia, entonces ya puedo crear datos .txt, o sea, esa dependencia está implícita, ¿está bien? entonces aquí yo simplemente lo que tendría que hacer es, bueno, pues eso depende de sumas .x, y yo lo que haría será sumas .x, redireccionado a datos .txt, y de esta manera entonces yo estoy creando mis datos, vamos a ver si es verdad, señor, una pregunta, ahí es el porcentaje también se puede usar para ese caso, el datos .txt? sí, claro, pues pero como solamente tenemos un datos nomás, pues ya está, pero también se podría hacer, pero ten cuidado, bueno, mentiras, en este caso no sería, porque tendrías que llamarlo entonces sumas .txt, para que tengan como la misma base, ¿sí ves? de nombre, sí, sí señor, eso sería la única, entonces lo podemos poner así, y siempre recuerden que es preferible tratar de utilizar variables implícitas para nuestras reglas, para buscar cosas genéricas, entonces le podemos poner esto así, y acá le podemos poner esto así, se ve raro, ¿cierto? este comando, pero pues está bien, ¿qué significa esto? la primera dependencia, ¿cuál es? sumas .x, y redireccionamos a datos .txt, ¿ya se sienten más hackers viendo este tipo de sintaxis? ¿por qué es necesario el punto slash? porque es un ejecutable que está en este directorio, y no está en la ruta estándar, si tú no le pones .slash, pues miremos lo que va a pasar, usted está diciendo que hay un comando llamado sumas .x, pero los comandos se buscan en la ruta estándar, y eso no está en la ruta estándar, está en el directorio actual, entonces mira, yo voy a poner acá, make.datus.txt, entonces el makefile, el make, la utilidad makefile, va a leer este makefile, y va a buscar datos.txt, entonces dice, ah listo, este man depende de sumas .x, entonces va a ver si lo tiene que actualizar o no, y cuando lo actualice, entonces va a ejecutar este comando, vamos a ver qué pasa, entonces miren que él se dio cuenta, que tenía que recompilar sumas .x, porque no existía, yo había hecho el makefile antes, y luego cuando he tratado de ejecutar, el comando que yo le dije para crear datos .txt, él me dice comand not found, precisamente porque él está tratando de ejecutar sumas .x, escríbelo acá, mira, sumas .x, él me dice, eso no existe, en cambio si yo hago .slash, sumas .x, ese sí existe, simplemente porque no está en la ruta estándar, profe, en el clear también podemos poner, en el clean, podemos también poner para que borre el datos .txt, claro, como eso no es fundamental, también lo podemos poner, entonces a ver, vamos a hacer todo, make clean, ya no tengo, miren, solamente tengo el makefile, y el cpp, entonces lo voy a hacer, make datos .txt, ¿qué va a hacer él entonces? él va a decir, listo, datos .txt depende de sumas .x, pero sumas .x no existe, entonces él viene acá, sumas .x depende de sumas cpp, entonces lo voy a crear con esta regla implícita, ya lo creé, entonces viene acá, listo, y esta es la dependencia, la única que tiene por ahora, entonces ahora ejecuta la regla, y me crea datos .txt, miren que ahí va a salir todos los comandos, ¿si ven? Salió la compilación, y luego salió la creación, y si yo después le hago esto, pues él me va a decir, no, eso está actualizado, ya no tengo que hacerlo, entonces si digamos yo hago un cambio aquí en mi código fuente, y lo guardo, ¿qué pasará? Si yo le hago solamente, si yo le hago esto, él vuelve a hacer todo, porque él detectó que hubo un cambio en sumas .cpp, pero eso implica que eso afecta a sumas .x, que es una dependencia de datos .txt, eso es un montón de dependencias, aquí uno las escribe muy facilito, pero él resuelve absolutamente todo este árbol de dependencias, y se encarga de que todas las cosas queden actualizadas al momento que uno quiere, entonces aquí ya creo que estamos empezando a ver la ventaja, ¿cierto? y si yo quiero limpiar todo, entonces make clean, y listo, quedó lo esencial, lo que debe ir en el repositorio, que es el sumas .cpp y el make file, entonces esta es como la nueva sintaxis, de lo que hemos hecho, pero miren que fue muy sencillo, simplemente poner datos .txt, de que dependía, y entonces simplemente, pues ejecutar la cosa, el comando y listo, utilizando variables implícitas, y ya, entonces ahora vamos a graficar, pero voy a añadir esto al repositorio primero, para darle más tiempo, voy a mostrarles, no mentiras, pero de pronto les muestro mucho, en IMAX hay un porcelán, un porcelanes, no sé cómo le llamarán, con una interfaz a git, que es súper 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 útil, y súper bonita, y súper fácil de usar, pero no, no les la voy a mostrar ahorita, porque lo saturo, entonces git add, ¿qué ha cambiado? vamos a preguntarle a este man, git status, bueno está el readme, el makefile y el sumas, entonces git add, este sumas aquí se va junto con el makefile, el de sumas es una oa, git commit, menos m, entonces le ponemos, se crea un nuevo target datos .txt, y hacemos un git push, listo, por si acaso, ya está en nuestro repositorio, por si ustedes quieren, pues simplemente descargarlo, y adelantarse, y quedar todos en el mismo punto, bueno, ahora queremos graficar, ustedes lo pueden hacer las gráficas, lo pueden hacer con un script de Python, o lo pueden hacer con Genoplood, o con lo que quieran, porque yo no sé, yo no sé, pero alguien de aquí utiliza Origin, ustedes que utilizan para graficar, cuéntenme por favor, papel milimetrado, ¿cuándo? Genoplood, José Antonio, ¿qué dijiste? Que a veces, Cy Davis, ok, Cy Davis, a ver, de Genoplood, Cy Davis, Python, todos tienen una gran ventaja, y es que todos pueden ser, bueno, Matplotlib, o Seaborn, o la que quieran, todos pueden ser scripteados, o sea, todos se puede escribir un script, que genere las cosas, que incluso en Cy Davis, Cy Davis también habla con Python, entonces, eso es muy útil, para este tipo de trabajos, porque es que yo lo que necesito, es automatizar eso, si yo tengo que utilizar Origin, o Excel, entonces me toca hacer un montón de clics, y eso no se puede automatizar fácilmente, algunas librerías permiten automatizar clics, y movimientos del mouse, y todas esas cosas, pero pues no tiene sentido automatizar, abrir Origin, y abrir archivo, y no sé qué, pues eso, digamos que ahí no, no cuadra mucho, como queremos automatizar esto, entonces tenemos que utilizar, Matplotlib, o Genoplood, pregunta, ¿qué quieren que utilicemos, en este momento, para graficar nuestros datos? ¿qué usamos? Matplotlib, o Genoplood, ¿cuál quieren? Entonces, a ver, vamos a hacer una votación, levanten la mano los que quieren Genoplood, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, script de Genoplood, primero, pues uno simplemente abre Genoplood, voy a abrirlo, que mueve en otra pestaña, y, yo lo que hago, digamos, la forma básica de dibujar en Genoplood, es esta, cierto, datos.txt, ah no, ¿cómo se llama? si se llama datos.txt, y ya, no estoy ahí, ah, ¿qué me falta hacer? datos.txt, si yo no quiero, bueno, ahorita les voy a decir más bien con el PDF, entonces ya está, entonces ahora sí puedo abrir Genoplood, entonces ahora sí le digo plot.txt, y pues ahí están mis datos, y yo lo quiero cambiar un poquito, eso se ve como feo, entonces con líneas y puntos, entonces ahí más o menos se ve, y de pronto los puntos así se ven feos, entonces el point type le voy a poner 4, ¿qué le puse? 43, 4, entonces bueno, ahí me sale como con unos cuadritos, me salen los datos, y observen de nuevo, pues volvamos un poquito al análisis numérico, observen que eso nos está dando bien diferente, si ven que entre más términos tengo, la diferencia porcentual entre ellos va como aumentando, ¿sí ven? entonces la cosa es interesante, y a mí me daría curiosidad, por ejemplo, ver qué pasa si no le meto mil datos, sino diez mil, entonces yo vengo aquí, le pongo diez mil, y solo hice ese cambio, y miren lo interesante, yo simplemente le digo, medic datos.txt, y como yo cambié el código frente compila, vuelve a correr, y ya tengo mis datos actualizados, entonces vengo a genuplot, y lo actualizo, y ahí están todos mis datos, ya está actualizado, de hecho le voy a quitar los puntos, entonces le voy a decir que con líneas, a ver si se ve un poco más claro, y ahí va, entonces observen que al principio, cuando tengo pocos valores, pues es como pequeño el error, está dentro de la precisión del float, pero a medida que voy aumentando, pues esta cosa, los errores van como creciendo, ¿sí? van creciendo, lentamente, pero van creciendo, no es una raíz cuadrada, pero van creciendo, y yo podría ponerle set, a ver si me acuerdo, ex-label, pero parece que quedan todos expertos, entonces set ex-label, aquí le vamos a poner n, set white-label, de esta manera puedo poner, varias instrucciones en una sola línea, le vamos a poner, div porcentual, e incluso le podemos poner un title, pero lo vamos a dejar así, with lines, y el title, que le vamos a poner aquí a las líneas, va a ser, diferencia porcentual, y ahí está, entonces miren que aquí apareció la n, apareció la diferencia porcentual, la diferencia porcentual aquí, en los datos, y si yo quiero escribir esta cosa un PDF, pues yo tendría que hacer esto, set term PDF, por ejemplo, cambio la terminal, en este botón la terminal es X11, ahora quiero que sea un PDF, y también le voy a decir, que lo guarde, yo no quiero ver el código PDF en la pantalla, yo quiero que lo guarde en, en figura.pdf, en este directorio, entonces yo hago esto, él me dice, oiga, usted me cambió la terminal, ahora es PDF, y yo le digo a él, por ejemplo, le puedo volver a decir este plot, le digo Replot, le voy a volver a decir este plot, y me salgo, y observen que aquí, quedó guardada una figura.pdf, entonces esto pues es súper útil, ya fue fácil, fue rápido, ustedes que viven de afán, entonces voy a entrar a mi repositorio, de pronto mirando esto así, entonces donde está, es este, estamos aquí en los Macfiles, y aquí está mi figura, PDF, voy a abrir con que la puedo abrir, prefiero abrirlo con, ocular, ese es el viso oro, con XPDF, entonces lo voy a abrir con ocular, vamos a ver si se abre, porque no sé si ocular realmente se ha instalado, lo voy a abrir con XPDF, porque creo que lo de KF no funciona, bueno, ahí está mi PDF, ahí está mi figurita, en PDF con alta resolución, esto si es un PDF verdadero, no es que yo cogí, un archivito en PNG, y le hice, lo convertí en PDF, esto si es de verdad, un PDF que no se me va a pixelar, y listo, entonces yo quiero también automatizar esto, porque fueron como muchos comandos, como fueron tantos comandos, entonces voy a escribir esos comandos, en un archivo de Genuplot, para que, digamos, queden guardados, y yo simplemente después vaya mejorando esos comanditos, y vaya creando figuras cada vez mejores, pero pues ya está en forma de script, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a utilizar IMAX para crear, unos comandos de Genuplot, lo vamos a llamar plot.gp, por defecto, digamos, ese .gp, es como las extensiones que se utilizan, para los comandos de Genuplot, pero de nuevo, esos son archivos de texto, el GP es para nosotros, para nosotros entender que estamos haciendo, pero no es necesario, pues, para nada más, o sea, no es que se exija que sea GP, entonces miren cómo lo voy a hacer, yo básicamente voy a escribir aquí, los comandos que estamos usando, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? a ver, vamos a mirar aquí en Genuplot, miren lo que hicimos nosotros, fue, fue, tenemos que hacer esto, entonces lo voy a copiar, control chip C, le voy a poner aquí en el IMAX, control Y, entonces ya tenemos este primer comando, listo, vamos a poner, lo de la terminal, lo guardo acá, y vamos a poner, este plot, como pueden ver, es simplemente escribir los mismos documentos, los mismos comandos, pues en un archivo, y ya, con esto yo estaría, estoy creando, un, ¿qué? un, un script de Genuplot, que tiene esos mismos comandos, voy a borrar la figura, y entonces yo ahora, lo único que podría hacer, sería decirle Genuplot, le da, le da, estos comandos, y ya, ahí aparece mi figura, en punto PDF, ahí quedó creada, si se acuerdan, yo lo había borrado, voy a volverlo a hacer, la voy a borrar, no está, le digo a Genuplot, que le da esos comandos, y ahora sí está, listo, y es la misma que tenemos antes, lo cambió, la misma que teníamos antes, esto para qué sirve, porque ahora, yo le puedo decir al Makefile, cómo crear el archivo PDF, entonces voy a venir acá, y voy a decirle, oiga, yo quiero que usted cree una figura, llamada fig.pdf, pregunta para ustedes, de qué, cuáles serán las dependencias de la figura, el archivo de datos, por ejemplo, y el script, cierto, si ven que estamos utilizando ese script, para crear la figura, entonces si yo cambio ese script, pues también debería cambiar mi figura, entonces, esto depende de plot.gp, y también de mis datos, entonces, eso es lo mágico, si, si digamos Make, detecta, que los datos son más nuevos, que la figura, entonces él va, y actualiza pues todo el flujo, él detecta todas esas dependencias, actualiza lo que tenga que actualizar, y ya está, si lo único que cambió fue plot.gp, pues él no va a ponerse a actualizar, toda esta compilación, solamente el plot.gp, y listo, y la regla que yo utilizaría, para crear esto, pues es la regla, el comando que yo escribí aquí en la pantalla, control chip C, y lo pongo acá, se la deja en un plot, y recuerden que, esto es lo mismo que poner, la primera dependencia, por eso lo puse en este orden, si hubiera puesto primero datos.txt, entonces no, no me serviría, y listo, con esto, he automatizado básicamente todo el flujo, y yo lo que voy a hacer, recuerden que cuando escribo Make, él solamente utiliza, él solo actualiza como el primer target, entonces lo que es costumbre, es como crear un target llamado all, y all va a ser fic.pdf, entonces básicamente lo que le estoy diciendo, es el primer target, este es por defecto, es básicamente que cree usted la figura, entonces él viene y busca, no importa el orden en el que esto esté escrito, no importa, él viene y busca, fic.pdf, ¿de qué depende? De plot.gp y de datos, entonces Alba y mira, cambió plot.gp, cambiaron los datos, pero los datos dependen de sumas.x, eso cambió, pero sumas.x depende de sumas.cpp, entonces si alguna de estas cosas cambió, entonces se va a actualizar completamente mi figura, entonces les voy a mostrar, make clean, observen, en un momento, aquí lo único que existe ahora, también el clean debería borrar la figura, la figura también es, es algo que yo puedo crear a partir de mis datos, entonces make clean, entonces miren que en este momento, lo único que existe es el script de genupload, las sumas.cpp y el make file, le voy a decir make, entonces él detecta, el primer target, que es el all, y el all es agafix.pdf, entonces miren, él compiló, él ejecutó, y él lo utilizó en el plot, y si yo hago ls, aquí está mi figurita, .pdf, junto con los datos, junto con las sumas, el ejecutable y demás, entonces miren aquí, que si yo cambio, por ejemplo, acá, le pongo, en term, en este caso, yo lo que acabo de cambiar, es el script de genupload, si yo vuelvo a darle make, díganme ustedes, que predicen, si yo le vuelvo a dar make, será que él va a recompilar absolutamente todo, o que va a ejecutar en este momento, lo único que cambió, fue el script de genupload, es necesario recompilar los datos, o sea, regenerar los datos o no, 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 no es cierto, entonces si yo le doy make, él solamente, pues, ejecuta el comando genupload, y no vuelve a compilar, porque, eso no cambió, entonces se vuelve granular, y él es muy inteligente, y se da cuenta de que es lo que hace falta, entonces listo, con esto ya tenemos absolutamente todo, y así, podemos automatizar la creación, de todas las figuras, de todo el artículo, de toda la tesis, etc, etc, entonces les voy a poner esto en el repositorio, vamos a añadir el script de genupload, y vamos a añadir también el makefile, y les envío, a esto, esto es en otra consola, y ya está, en el repositorio, entonces, ya a futuro, cuando uno vuelva a estos problemas, uno abre el C++, uno ve pues esta cosa, pero uno viene acá, y uno dice, bueno, esto, esto que es lo que está haciendo, está creando una figura, .pdf, esa figura de que depende, de este script de datos y de los datos, y los datos vienen con sumas, entonces uno ya tiene como el flujo de construcción de todo su sistema, y si uno quiere limpiar acá su directorio, pues hacemos un makeclean, y nos borra absolutamente todo, y queda todo completamente listo, y este es el primer ejemplo del makefile, vamos a usarlo de vez en cuando en otro tipo de tareas, es un ejemplo que va más allá de la tarea original de, de, digamos, de simplemente compilar, que ahí, obviamente es muy poderoso, pero pues va un poco más allá, entonces yo les recomiendo a ustedes que, de pronto miren algunos tutoriales, que también están enlazados en, en la página, como esta, se los voy a copiar, copi-link, les recomiendo, digamos que miren estos, tutoriales, que les puedes ayudar a entender, pues como más sintaxis y más cosas, a ver, dice Diego, tengo un problema con mi Genoplot, pero estoy usando Kitty, o sea, ese Genoplot te va a abrir, es en consola, y si te abre en consola, pues no te va a salir ventana, si Genoplot puede pintar, en consola, pero pues es mucho más feo, yo te recomiendo es que, instales X2Go, y hagas como yo, yo estoy dictando la clase, utilizando X2Go, allá en la sala, entonces funciona bastante, bien, los datos, de acuerdo, datos, no, y listo, con gusto, hay alguna otra pregunta, alguien aquí, había utilizado los makefiles, anteriormente, bueno, si tienen más preguntas, estoy acá, y si no, pues podemos terminar, entonces nuestra clase, el día de hoy, el día de hoy, lo que puedo ver arriba, del makefile, ajá, ahí, en el, all, que era lo que era ese comando, recuerda, recuerda que el makefile, cuando usted escribe es make solamente, el makefile, por defecto, ejecuta el primer target que encuentre, mira que fig.pdf, está de último, yo no quiero depender, de la forma en que escribo los targets, entonces lo que hago, yo crear un target de mentiras, que se llama all, que depende de fig.pdf, entonces lo que estoy haciendo con esto, es que si yo simplemente escribo make, el byte, coge este target, y se encarga de crear siempre la figura, independiente de si está de primero, de último, la expresión de su regla, es simplemente por eso, listo, listo, como creo el script.gp, también abrí imax, y lo escribí ahí las cosas, mira, el .gp, simplemente es otro archivo de texto, donde están los comandos, que yo utilicé en genuplot, para crear mi figura, entonces lo abres con imax, imaxplot.gp, todos estos son puros archivos de texto, y por eso se pueden, digamos que meter en un repositorio, porque les podemos encontrar diferencias entre ellos, por ser archivos, con otra pregunta, en el tema de línea, para genuplot, no es necesario agregar el .slash, a ver, no es necesario, porque cuando tú ejecutas genuplot, él le, él asume que los datos que vas a pintar, están en el directorio actual, digamos ahí, no sé si no se basa en el sistema operativo, sino en donde fue ejecutado el mismo, pero no está mal si tú lo escribes, si tú le pones .slash, tampoco está mal, pero eso está implicando que genuplot se está ejecutando ese comando dentro de esa carpeta donde está el datos.txt, ¿listo? Julián. Ok. listo, entonces, en algún tiempo que me quede, les voy a dejar ahora sí una tarea, porque no tuve tiempo sencillamente dejarles la tarea del miércoles, han sido unos días bastante, bastante pesados, entonces, sí, es que por ejemplo ahorita estoy participando en, como tutorial, un evento ahí del ICTP, en Italia, entonces, teníamos clase, por ejemplo, el lunes de 4 de la mañana, o el martes, el de 4 de la mañana a las 11 de la mañana, el día anterior tocó como hasta las 11 trabajando, y así sucesivamente, ya parezco como estudiante, ¿cierto? que no duerme, el problema es que hay una diferencia de edad, que hace que, cuando uno trasnocha y es más viejito, le da mucho más duro, 10 veces más duro, que cuando está así de joven como ustedes, les recomiendo a ustedes que más bien, traten de dormir más, porque después su cuerpo les va a cobrar, absolutamente todo ese abuso, al que lo ponen, listo chicos, gracias por su atención, feliz fin de semana, estén pendientes de las notificaciones del Classroom, cuando salga el ejercicio. Profesor, perdón, yo tengo un problema con mi, o sea, con conectarme a la sala, y es que a veces, yo cuando me conecto a la sala, en una IP, después de un tiempo, de la nada, se bloquea la pantalla, y trato como de, de salir, y volver a entrar a la misma IP, pero sigue bloqueado, entonces tengo que cambiar de IP, para poder volver a usar la sala, y así, ese problema, como se puede solucionar. te refieres como un IP interno, ¿sí? desbloquearlo, mi recomendación, es que vengas aquí, a settings, y te metes a display, y en display, no mentira, no es, estando en la sala, en una sesión, tan pronto entras, vienes aquí, a xfcd, y lo tienes que desactivar, mira que yo lo desactivé, ¿sí ves? entonces lo desactivas, y también, te toca desactivar el que, no es de xfcd, sino que es el del sistema, entonces otra vez en settings, y vienes aquí, a x screen service, si ves que hay dos, ¿listo? sí señor, tienes que entrar en ambos, entonces entras en el segundo, si te dice que si lo quieres lanzar, pues no, precisamente lo que quieres es eso, y tú vienes acá, y seleccionas, por defecto está activado, está como en random, una cosa así, entonces ahí salen varios tipos de screen savers, pero eso es un problema, entonces tú lo quieres deshabilitar, entonces lo deshabilitas, y con eso, yo ya lo he probado, no se te va a bloquear, y los que ya están bloqueados, ¿cómo se hace para desbloquearlos? porque pues, o sea, ya, o sea, si entro a esos, a esos computadores, pues ya no puedo, no puedes hacer, desactivar estas configuraciones, porque pues está bloqueada la pantalla, tendrías que acabar la sesión, desde el mismo X2Go, si están abiertas, pues tú vas a, tú ves que hay en X2Go, cuando tú entras, hay una pantallita, espérate a ver, cuando tú entras a X2Go, ¿ya estás viendo mi pantalla? Sí, sí. Te sale esta cosita, que es como para matar esa sesión, ¿listo? Entonces con esto la podemos terminar, y si no te sale, pues ahí tocaría como reiniciar ese computador, pero eso no lo pueden hacer ustedes, y no deberían hacerlo, porque otras personas lo guiadas, entonces me puedes avisar, y yo lo corrio, me dices en qué IP son, y cuál es tu nombre de usuario, ¿listo? Vale, profesor, gracias. Bueno, hasta pronto, feliz fin de semana, que esté muy bien. Vale, profe, muchas gracias. De nada. Chao, profe. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, espero que hayan aprendido algo nuevo. que hayan aprendido algo nuevo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, que hayan aprendido algo nuevo. que hayan aprendido algo nuevo.